Nuevo enfrentamiento se registró a pocas cuadras de la comisaría Sagitario, esto en el distrito de Sur. Las imágenes son realmente impresionantes, atención la municipalidad de este distrito. Piedras y más, así se enfrentó un numeroso grupo de pandilleros a dos cuadras de la comisaría de Sagitario, en Surco. ¿La policía cuándo viene? ¡Aquí! ¡Aquí! Corriendo, dejando al joven totalmente herido. 10, 10 y 15 de la noche más o menos, vino un muchacho corriendo, lo estaban persiguiendo alrededor de 20, 30 personas. Entonces lo que ha hecho él es venir, entrar y cerrar la puerta. Esta reja que estamos viendo acá. Esta reja que está acá. Entonces detrás de ellos han venido esa turba de muchachos y han tratado de empujar y botar la puerta. Este hecho ocurrió exactamente aquí en el cruce del pasaje Vesta con el Girón Diana en la urbanización Sagitario, en Surco. Según los vecinos, este enfrentamiento entre pandillas casi pasa a mayores. Lo han masacrado, lo han agarrado a machetazos. Allá, un poco más y lo matan. Le han dado en la cabeza, todo. Entonces ahí han salido los vecinos a gritar. Todos hemos salido. Entonces lo han dejado y han regresado por acá y se han ido. Según refieren, los policías llegaron después de varios largos minutos, a pesar de que la comisaría está a tan solo dos cuadras. Un solo patrullero y por las fuerzas tenemos la comisaría, uno solo y se para la mitad sin hacer nada. Que hay una cuadra y media que está la comisaría. Tardaron 10, 15 minutos en venir. No llegaron hasta que ya nosotros mismos les hemos tratado de espantar a los muchachos. Caballero, ¿quiénes son estos sujetos que prácticamente se enfrentan como delincuentes y causan disturbios acá? Como verás en esta foto que te estoy enseñando, acá hay alrededor de 30 muchachos. Se hacen llamar el aguante, son de los viñedos. Ellos son los que han venido y han hecho las pintas y hacen todo. Ahora el enfrentamiento con los muchachos de acá, obviamente viene de años ya. Si usted quiere denunciar un hecho similar, escríbanos al 940-590-470. El WhatsApp de Panamericana Televisión.